El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, señaló que se aplicará la norma en caso de que la jubilación del exgobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, hubiese sido solicitada con irregularidades. En todos los casos yo me apego a la ley, en todos los casos. Lo que marque la ley se hará, en todos los casos. Lo que marque la ley yo no sé, yo no quiero adelantar vísperas. Yo estaré muy atento y lo que marque la ley se hará. No obstante, expresarse abierto a una revisión a que se aplique la ley orgánica de la universidad en caso de existir irregularidades en la promoción de Jara Guerrero para jubilarse, el rector Nicolaita indicó que también se deben revisar todos los casos. Nosotros estamos abiertos a cualquier revisión, a cualquiera. No tengo yo nada que ocultar, absolutamente nada. Y yo creo que una revisión dirigida a una persona sería incompleta. Sería bueno que fuera una revisión general, una revisión general, una revisión que incluya a todo mundo. Y eso sería la única solicitud que yo haría, que fuera una revisión para todos. Cerna González se deslindó de la aprobación de la jubilación de Jara Guerrero y aclaró que fue una votación aprobada por el Consejo Universitario. Lo que tiene que ver con jubilaciones lo analiza una comisión permanente del Consejo Universitario, que es la Comisión de Presupuesto y Control. En el marco de la autonomía que me merece y del respeto que me merece la comisión, yo no intervengo absolutamente para nada. Ese dictamen que ellos presentaron no únicamente para la jubilación del doctor Jara, sino para la jubilación de más de 50 compañeros académicos y administrativos en esta ocasión, quedó en manos totalmente de la Comisión de Presupuesto y Control. Allí no interviene el rector. Quien aprueba los dictámenes tampoco es el rector, es el Consejo Universitario en pleno. Cabe señalar que desde 2010 se aglutinaron 300 promociones de trabajadores administrativos y académicos quienes solicitaron su jubilación, misma que se resolverá en breve, pues el rector Nicolaita comentó que no se contaba en ese entonces con los recursos para aprobarlas.